Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Esta nación nunca antes había estado tan dividida y por eso es importante tomarle el pulso real al país. En France 24 hemos preparado una cobertura especial para explicarle cuáles son los temas cruciales en esta campaña electoral. Acompáñenos en este viaje de más de 10.000 kilómetros que nos llevarán a los estados que podrían decidir al próximo inquilino de la Casa Blanca. Postales de campaña. Véalo en France 24 y France24.com